Quiero hablar un poquito del ciclo de la vida de una flor porque creo que ahí vamos a encontrar respuestas a muchas dudas que tenemos en nuestra vida. Las flores florecen en cinco etapas. La primera es la semilla. Ese sueño, ese deseo, ese pensamiento que se siembra en tu corazón, en tu mente y empieza bien pequeñito. La segunda etapa que es la germinación, que es cuando el tallo de una flor se estira hacia arriba para coger sol y se estira hacia abajo para coger los nutrientes de la tierra y el agua. Para conseguir energía para su próxima etapa que es la etapa de crecimiento. Esa etapa donde convierte la energía en comida para poder crecer. Para la etapa más importante para mí que es la polinización. Y después de que viene la polinización donde salen las semillas, entonces viene la dispersión de esas semillas y vuelve el ciclo y empieza de nuevo una y otra vez. Y yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás ahora mismo, pero hoy es una invitación bien especial para que reconozcas y florezcas donde quieras que estés. Y aquí estamos hoy, celebrando que todas las mujeres, que cada una de nosotras tiene un rol en esta vida, que está plantado en algún lugar diferente. Algunas en los negocios, otras en la moda, otras en el pelo, otras en el maquillaje. Y donde quiera que tú estés plantada, Dios te puede ayudar a florecer. Gracias.